volvemos al aire de radio trinchera nos pones el listo dale ahí resolvemos todo lo técnico y ya estamos para continuar recién hablábamos entonces en la introducción respecto de lo que fue el intento de golpe de estado en bolivia en la tarde de ayer no un golpe de estado que inicia también días antes hay quienes hablan de que es también un punto más de una larga historia de lo que venía sucediendo en bolivia pero bueno fue y concluyó en un intento fallido de golpe de estado entonces ante el levantamiento del general juan josé zúñiga vamos a hablar con alguien que sabe mucho del tema y que sabe mucho también de lo que sucede y lo que está sucediendo concretamente en bolivia porque estamos ya en comunicación con gabriela montaño expresidenta de la cámara de senadores y también expresidenta de la cámara de diputados de bolivia y ex ministra de salud durante lo que fue el tercer mandato de morales que concluyó con el golpe de estado del 2019 gracias gabriela desde ya por por el tiempo por hablar con nosotros bueno un gusto saludarles un fuerte abrazo a todos ustedes y a quienes nos escuchan allá en argentina igualmente bueno de este lado te saludamos del fina y nacho en preguntarte en primera instancia bueno cuál es tu lectura porque vimos también promedio desde acá en varios análisis respecto a lo que sucedió en la mañana de ayer incluso algunos llegando a hablar de algún tipo de no sé si es con teorías digamos sobre lo que podría haber pasado por fuera de un intento de golpe de estado cuál es tu mirada respecto a lo que pasó en la tarde ayer en bolivia bueno yo no soy a afecta a las miradas conspiranoicas que intentan buscar explicaciones fáciles a las a los hechos políticos de la magnitud de de las que se dieron el día de ayer en bolivia yo creo que y lo denuncié públicamente en mis redes sociales lo mismo que hicieron otros dirigentes políticos del más como evo morales por ejemplo que desde el primer momento denunció públicamente a la comunidad internacional está intentona golpista en bolivia este intento de golpe de estado en lo la diferencia que han podido haber con otros o con el intento de golpe de estado por ejemplo el 2019 en bolivia es que fue un golpe de estado puramente castrense militar digamos no no hay indicios de vínculos los de este intento de golpe de estado con alguna alguna oposición política de derecha por lo menos inicialmente y antes de los hechos de ayer hay que decir que en bolivia existe una situación muy tensa en lo político por varios factores no hay una suerte de debilitamiento de la institucionalidad democrática la asamblea legislativa plurinacional ha venido con grandes dificultades para poder llegar a acuerdos ha sido recortada de algunas de sus atribuciones constitucionales por parte de mandatos judiciales por lo tanto tenemos un legislativo debilitado un órgano judicial que está en una situación de autoprórroga tendría que haber terminado el mandato de las máximas autoridades del órgano judicial y del tribunal constitucional en enero de este año y bueno ellos mismos emitieron una resolución autoprorrogándose en el mandato hasta que puedan llevarse adelante elecciones judiciales las elecciones judiciales tendrían que haberse llevado el año pasado adelante no sucedió y por lo tanto también tenemos un órgano judicial muy deslegitimado ante la población y entonces claro cuando las instituciones del estado tienen ese grado de de resquebrajamiento de debilitamiento es posible que un general del ejército al que no le gusta una decisión del órgano ejecutivo que era relevarlo de su cargo por declaraciones y evo morales que viene llevando también a una bueno un fuerte debilitamiento de las instituciones y de la democracia en en bolivia y que obviamente bueno bueno qué rol cumple en todo esto este general que luego de ser digamos echado por el presidente en su rol de jefe del ejército bueno qué decide hacer no qué rol toma este general volvimos ahí nos reconectamos con entonces Gabriela Montaño expresidenta de la cámara de senadores de Bolivia nos estabas contando Gabriela y si nos escuchas te perdimos unos minutos les escucho ahora bien perfecto justo les decía les decía que en ese contexto de debilidad de algunas instituciones democráticas es posible que un militar como el ex comandante del ejército general Zúñiga se proponga dar un golpe de estado el hecho de el hecho de intentar luego buscar conjeturas me parece inútil ningún en ningún caso ni en Bolivia ni en ningún otro país se ha dado golpe de estado exitoso de una vez y listo han habido intentonas golpistas previas que van debilitando y socavando la institucionalidad democrática y luego es posible que se dé un golpe de estado exitoso para los golpistas como se dio el 2019 en el que confluyeron además de la insubordinación de la policía, las fuerzas armadas movilizaciones políticas de derecha en la calle y entonces claro el día de ayer en Bolivia no fue una tormenta que concluyó en un golpe de estado exitoso pero hay algunos elementos que debemos analizar más profundamente a mí yo lamento mucho aquellos análisis que se quedan en la superficialidad y en la foto del momento pero que no miran qué está pasando antes de una intentona golpista como esta yo creo que también hay un debilitamiento de los sectores populares en Bolivia fruto de una tensión en el movimiento al socialismo que es un proyecto histórico que ha dirigido con éxito transformaciones muy profundas en el estado en Bolivia y es imposible negar que durante por lo menos el último año y medio la tensión en el MAS ha sido muy dura y esto también es una condición que puede animar a un militar golpista a hacer lo que hizo ayer Zúñiga Gabriela me parece interesante el análisis que haces porque me parece que ante situaciones y condiciones complejas como las que se viven bueno particularmente en Bolivia pero a nivel más general en Latinoamérica y este debilitamiento que hay de las instituciones me pongo o sea me quedo con esto de que hacer ese análisis superficial a veces queda chico y vos decías que bueno que los golpes de estado históricamente no se dan digamos de un día para el otro o se dan en algunas excepciones pero con una coordinación y un si se quiere una cooperación entre distintos tipos de fuerzas vos acá lo que nos estabas contando justo antes que se corte era que a este general lo quieren desplazar entonces él toma la iniciativa digamos desde su espacio y con lo que tiene pero vos crees que existen las condiciones como para que una derecha si se quiere renovada como la que fue de la que fue en el 2019 e inició el golpe de estado podría sumarse a este a este envalentonamiento que tuvo este general y las fuerzas armadas en general para para intentar otro golpe de estado o sea crees que que eso está en riesgo yo creo que en este momento la derecha boliviana está diez veces más fracturada y con mayores tensiones internas que lo que está el más entonces eso genera que no pueda igualarse las condiciones del 2019 a lo que ocurrió ayer en Bolivia son otras circunstancias y creo que hay que recordar un poquito porque ni siquiera estamos hablando de la historia lejanísima en Bolivia contra Evo Morales hubieron varios intentos de desestabilización y de golpe de estado que no salieron triunfantes ¿por qué? porque habían tres condiciones básicas la primera la unidad del bloque popular cuando no se lograron cuando no lograron ser victoriosos los golpes de estado en el último tiempo en Bolivia cuando hubo unidad del bloque popular y hubo un bloque popular movilizado y defendiendo la democracia y defendiendo un gobierno democráticamente electo cuando había por parte del estado y de la institucionalidad del estado la fortaleza suficiente en términos institucionales para que se autocontrolen esos intentos de golpe de estado o desestabilización cuando hubo una comunidad internacional atenta y reaccionando de manera inmediata esos factores no estaban en el 2019 y si se pudo dar un golpe de estado entonces creo que la lección que yo tomo de lo que sucedido ayer en Bolivia es que la única manera de derrotar una intentona fascista golpista de imposición por la fuerza de algo que no se puede imponer a través del voto popular y a través de la democracia es la unidad del bloque popular y ojalá sea esta una alerta para el bloque popular en Bolivia y en el continente de que esta unidad y la defensa férrea de la democracia es el único camino o sea para para poder usar positivamente las lecciones que dejan una intentona golpista como la de ayer la única salida es mayor democracia profundización de la democracia profundización de un proceso de transformación del estado que le debe de una mejor calidad de vida a la gente no lo contrario no que un gobierno progresista vire hacia el centro para intentar satisfacer a esas fuerzas golpistas que están ahí siempre porque la derecha la derecha juega con dos barajas la baraja democrática cuando cree que las elecciones le pueden ser favorables y la baraja antidemocrática y golpista cuando el voto popular no le es favorable entonces no hay que creer que se vence golpes de estado de una vez y para siempre esas barajas las está moviendo la derecha en Bolivia a nivel regional y en el mundo la ultraderecha constantemente y no tiene la perdimos nuevamente perdimos nuevamente a Gabriela Montaño como decíamos expresidenta del Senado y también fue presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia ahí la tenemos de vuelta genial Gabriela ahí estamos con problemas de conexión algunos desde acá disculpa que se nos va cortando te quería hacer una pregunta más respecto a esto porque te estabas escuchando con atención con respecto a la necesidad de unidad y de movilización del pueblo boliviano ante este tipo de situaciones pero no hay digo cierto distanciamiento entre las posibilidades de eso y digo porque cada vez si bien como vos mencionabas estos análisis superficiales comenzaron siendo bueno más marginales ahora en este en este momento ya es una digo hasta Evo Morales justamente es uno de los que estaría señalando la posibilidad de un autogolpe digo no como forma de decir fue eso sino digo no sé por el contrario de suceder una unidad como respuesta a un intento de golpe no se está dando más fragmentación aún es que siempre es así no inclusive dentro del progresismo y de los sectores populares a ver cuando cuando el análisis no es capaz de ir más allá de el momento las circunstancias del momento y las conveniencias desde el momento pues bueno siempre se quedan chatas y se quedan limitadas a ver ¿por qué hablo de la unidad del bloque popular en Bolivia? porque así como yo rechazo absolutamente la intentona golpista de un militar que se creyó héroe aunque sea villano también rechazo de la misma manera y contundentemente cualquier intento de inhabilitar a Evo Morales para unas elecciones por fuera de la ley y de la legalidad también rechazo contundentemente cualquier intento de proscribir al más si un ala del más no se queda en el poder porque hoy está gobernando y cree que puede a través de la inhabilitación y a través de la proscripción de un instrumento político democrático para mí la salida siempre va a ser más democracia y si el más tiene conflictos al más las tiene que resolver con unas elecciones internas democráticamente que la gente vote y esa ruta permitiría que el debilitamiento en el ámbito legislativo en el ámbito judicial retome un camino de regularidad si hoy una parte del gobierno de Luis Arce cree que es más fuerte porque derrotó un intentón a golpista militar y por eso debe imponerse a la fuerza por sobre el otro ala del más a la cabeza de Evo Morales es un error gravísimo en política entonces ambos hoy el más sigue siendo el partido más fuerte en Bolivia indiscutiblemente es la única estructura partidaria que tiene presencia a nivel nacional pero estamos en una situación tan tensa internamente que a veces se generan encedecimientos en relación a una mirada de un poquito más largo plazo debilitar las instituciones y debilitar la democracia por tensiones al interior de la estructura históricamente más importante de la historia de Bolivia me parece un error político que no nos podemos dar el lujo o sea a ver yo defiendo tan a ultranza un gobierno democráticamente electo a la cabeza de Luis Arce como defiendo la posibilidad de que Evo Morales se presente a elecciones y si gana con el voto popular tiene el derecho de volver a gobernar esas son las cosas que parecieran esconderse debajo de la alfombra cuando se hacen análisis muy reducidos a lo circunstancial totalmente bueno Gabriela la verdad que clarísimo tu mirada tu análisis sobre lo que sucedió obviamente toda la solidaridad desde acá desde Argentina con el pueblo boliviano y obviamente rechazando lo que fue este intento de golpe de estado y bueno te agradecemos por el tiempo y te mandamos un saludo muy grande un fuerte abrazo y agradecerle siempre por la por la atención con lo que pasa en Bolivia ay se nos cortó no justo bueno para saludarla le mandamos un mensajito porque muy clara Gabriela Montaño ex presidenta de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados también en dos momentos distintos en la en Bolivia también fue ministra de salud hasta el golpe de estado de dos mil diecinueve así que fue funcionaria importante del gobierno del movimiento al socialismo del MAS en aquel momento bajo la presidencia de Evo Morales ahora con la presidencia de Luis Arce Bolivia sufre una nueva intentona de golpe de estados no deja de haber encuentros o distancias entre las lecturas hoy más temprano lo escuchábamos a Carlos Aznares con una mirada sobre esta posibilidad de autogolpe que hoy en día es digamos hoy en estos momentos está siendo señalada incluso por algunos actores dentro del movimiento al socialismo que también fue dicha por el propio Zúñiga antes de subirse al auto cuando es detenido él dice esto me lo pidió me reuní con el presidente y me pidió que saque los tanques a la calle y por el otro lado miradas como la de Gabriela donde hablan de bueno que esto efectivamente fue un intento de golpe de estado por parte de militares y que hay que cuidar justamente la democracia más en este contexto y las internas discutirlas donde corresponden que es en el ámbito partidario y no en la gestión le puede dar cátedra argentina si quieren y que no dejen de ser internas claro que sí que se calmen un poco la verdad que sí está complicado también para que no se crean únicos los argentinos que esto mirá como está en pelea el presidente y el vicepresidente bueno mirá un poquito América Latina estamos todos en la misma no menor mencionar me parece que el gobierno argentino flojísimo flojísimo el repudio del gobierno argentino con respecto a el golpe de estado en Bolivia obviamente no hubo rechazo por parte de todas las autoridades argentinas de hecho bueno la propia vicepresidenta Victoria Villarruel en su momento intentó encontrarse con la propia Janine Añez ex dictadora de Bolivia en el último golpe del 2019 intentó encontrar con ella o sea Pera Salolmo pero sí fue Diana Mondino la que se expresó en su calidad de de canciller de la Argentina respecto al golpe de estado recordemos que lo hicieron todos los mandatarios lo hizo Boric también se estuvieron manifestando bueno Andrés Manuel López Obrador lo hizo Lula da Silva lo hizo bueno todos los mandatarios de principalmente de América Latina y de otros países también bueno obviamente Nicolás Maduro y demás Diana Mondino en un en un en un en un en un en un con sabor a poco porque puso los gobiernos sean sean buenos o malos gusten o no se cambian únicamente en las urnas no se cambian con violentos golpes de estado la democracia no se negocia es raro podría estar hablando de cualquier cosa en cualquier momento no nombra a Bolivia podría estar hablando de una movilización de la CGT podría estar hablando de la movilización del 12 de junio tranquilamente también podría estar hablando de absolutamente cualquier cosa flaquísimo el repudio de la Argentina con respecto a un golpe de estado no sorprende recordemos que durante la gestión de Macri la Argentina envió armamento para ayudar a la policía de Bolivia a reprimir al pueblo cuando llevaron a cabo un golpe de estado lo mismo decíamos el vínculo y la amistad por ejemplo de la actual vicepresidenta con Gianni Náñez bueno no sorprende no sorprende pero sí la verdad que con respecto a hacer un un posicionamiento de la Argentina como país y no de Diana Mondino como persona la verdad que deja mucho de que desear la forma de llevar las relaciones internacionales de la Argentina pero obviamente no es cosa nueva me dio mucha risa el video de ayer de Maduro diciendo hay una diferencia igual leve pero digo al menos no mandamos armas por ahora bueno por ahora porque fue fallido no le des ideas a Pato Bullrich y a Petri no les des ideas a Pato Bullrich claro ya las tuvo esas ideas Pato no van a tener problemas si se las piden pero bueno por suerte el golpe de estado fue fallido fue anulado se terminaron encontrando cara a cara Arce con Zúñiga Zúñiga termina detenido ya son más de dos los detenidos por la intentona golpista de ayer así que seguiremos de cerca obviamente lo que suceda en Bolivia porque ya lo veníamos hablando de Bolivia y lo vamos a seguir haciendo porque nos importa lo que pase en nuestra querida patria grande y en el mundo también porque son son cosas que nos repercuten a todos nos vamos a ir a la tanda directo marche la tanda porque tenemos una segunda hora también muy cargada de información recuerden a las doce a las doce una arranca la sesión a las doce a las doce dos al mediodía arranca la sesión en la cámara más o menos en la cámara de diputados de la nación se van preparando el martes se van sentando ven si dan quórum si no dan quórum ven si van a vender la patria ahora a las dos de la tarde o a las cinco como hay que tomar decisiones se ponen lindo para el videito de instagram piensen en los diputados ustedes también no es fácil vender la patria lleva tiempo puede alguien pensar en los diputados claro por favor vos vos trabajadores comunidad ferroviaria un polo